Pues no. ¿Sigue tan miedo eso o qué? No, es muy simpático. ¿Sí? Sí. Tiene las caderas en una atrosis avanzada. Igual lo estamos cogiendo muy tarde porque hay una atrofia muscular importantísima. Hola, estoy en el tren, camino a Madrid. Vamos a llevar un gatito a su casa. Pero el vídeo de hoy no es sobre este gatito, es sobre las actualizaciones de dos de los animales que hemos rescatado recientemente, Cosmo y Ava. Disfrutad del vídeo y nos vemos mañana, que ya veréis, esto va a ser emocionante. Chao. Nos pidieron ayuda para Cosmo. Un gatito negro con una fractura grave en la pata, necesitando una cirugía crucial para poder caminar de nuevo. A pesar de la superstición asociada a su color, vuestro apoyo permitió una operación exitosa. Hoy compartimos el progreso de Cosmo a través de un vídeo de su visita al hospital. Pero Ronald, ¿dónde está el gato? Va. Venga, va. Vamos. ¿Dónde está Cosmo? A ver, chico. Mira, chiquitito. ¿Qué pasa, Cosmo? Ay, qué lankita. No sabía yo este truco. Que se puede desmontar así. Ven, chiquitito. Venga, Cosmi. Es buenísimo, ¿eh? ¿Sí? Sí. Cuidado, que se agacha. Sí. Espera, espera que le vea. A ver. Mira, Cosmo. Ay, qué cosita. Mira, mira, mira. Corre, 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 corre. Cuidado, oepa. Vale. Perfecto. No ha desayunado, ¿no? No. Ni mi medicación. Vale. Ni mi medicación. Ni mi medicación. Ahí, perfecto. Muy bien. Vámonos. Pues no. Sigue también, ¿no? No, eso es muy simpático. ¿Sí? Sí. Lo que pasa es que, bueno, tiene su miedito. Madre mía, este gato es buenísimo. Súper simpático. Mira, qué coño. Bueno, vamos a ponerte en el suelo. ¿Puedes soltarlo hacia el suelo o no? Sí, yo creo que sí. Se arrinconará. Lo de la toallita no ha sido una buena... ¿No? Ah, sí. No, porque se coge una toallita. Ahora. Eso, ya está, ya está. Listo. Listo. Vamos. Hombre, yo creo que es... Simplemente es que se le va un poquito la patita por el pico de suelo. ¿No ves? Que se le va. Sí. Como no tiene un control perfecto de la patita. O sea, bueno, estoy tratando de utilizarme eso en el cuero. Que va mejor de lo que me esperaba, porque esa rodilla estaba destrozada. Destrozada, sí. Totalmente. 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 Doice, ¿eh? Sí. Estaba hecha añicos. No, porque el gato a veces dices, esto en un perro no me iría bien, pues en un gato va bien. Ya, vale, vale. Pero bueno, no, ya estoy viendo que la rodilla es completamente inestable. Lo único que el gato apoya porque es un gato. Sí. Pero la rodilla es completamente inestable. Inestable. Sí, es decir, se abre de un lado hacia el otro. Tienen los colaterales rotos. Ya. Vale. Todo eso no se puede evaluar prequirúrgicamente porque hay una fractura de fémur y de tibia. ¿Me entiendes? Entonces, pues bueno, una vez estabilizado el hueso ya consigue esfavorar las articulaciones. Y la rodilla básicamente se abre de un lado y del otro. ¿Qué plan? En este caso yo creo que la atoresis de rodillas sería la mejor opción. Sí. Probablemente sí. Pero bueno, no urge, mientras utilice la patita no urge y el dolor esté controlado, pero habría que plantearla. El problema es que no solo es que es inestable, es que la superficie articular está destrozada. Entonces, destabilizar la rodilla que tiene su superficie articular destrozada, lo único que va a hacer es causar un dolor crónico a la articulación. Y lo que planteamos con la cirugía es resolver no solo los repartos pedicos, sino también el dolor. ¿Me entiendes? Uy, súper ché. ¡Ay! ¡Ay! Está cicatrizando muy bien. ¿Cicatrizando muy bien? Sí. O sea, muy bien. Lo único que los gatitos tardan un poquito más en cicatrizar que los perros, ¿no? Sí. Ahora está tres semanas o un poco más en perros, en dos semanas está prácticamente cicatrizada. Entonces vamos a ser un poquito cautos, vamos a esperar a que cierre todo eso bien. Vale. Y después ya veremos qué planteamos para esa rodilla. Paramos antibiótico y continuamos con antiinflamatorio. Sí. Venga. ¡Qué ché, no pasa nada! ¡Qué ché! Los gatitos que son espectaculares. Este es... Este es súper tan grueso. Vamos. Nada que ver con otros casos. Vale. Vale. Abba, una pastora alemán, soportó una vida de abandono, encadenada e ignorada, con su salud deteriorada por condiciones no tratadas y tumores. Ahora está recibiendo el cuidado necesario para sanar. El vídeo de hoy muestra su revisión veterinaria. Quédate para ver cómo se desarrolla la historia de Abba. De la oscuridad a la esperanza. Ya está, ya está. Ya está. Vamos a hacerle placas, ¿vale? Tiene las caderas en un estado de enfermedad degenerativa avanzada, en una atrosis avanzada. Y nada, quiero decir que eso es lo que está produciendo todo, ¿vale? El problema es que este perro, igual lo estamos cogiendo muy tarde, porque hay una atrofia muscular importantísima, no hay ningún grado de extensión, quiero decir, no hay manera de extender la cadera. Entonces, es un caso muy complejo, ¿vale? Para tratar la cadera. Ya no solo tiene una articulación en muy mal estado, sino que tiene una condición muscular muy mala. ¿Vale? Entonces, incluso haciendo algo, tendría un periodo de rehabilitación muy largo e intenso. Y aparte, tampoco no sabemos cuáles serían los resultados. Por lo menos el dolor se le quitaría, o parte del dolor seguro, ¿vale? Pero no sabemos si, hasta qué punto podría ser funcional esa estrenidad. Estos estrés intensivos también hay que quitarlos. Y los dos colmillos de abajo. Lo demás, ya según las radiografías, pero creo que no. Y respecto a abajo, son reabsorbibles también. Sí, sí, vida normal, es reabsorbible, efectivamente. Sí, tenemos la hematología, que está prácticamente normal, ¿vale? Y luego la bioquímica, hemos hecho la fructosamina por el adelgazamiento que tiene, ¿no? Sí, es un poquito más bajo. El azúcar está todo bien, la bioquímica. Menudo trabajilla han tenido con tus dientes, ¿eh? Venga, ahora una pequeña cura ahí con láser, en sus heridas de las patitas, y ya está lista. Nos vamos a casa, ¿eh? Venga, ahora una pequeña cura ahí, ¿vale? La verdad es que no hay que ir a la toxina.